El verso libre, el haiku y la métrica popular castellana se entremezclan formando un todo cuyo nivel de compatibilidad y coherencia sólo lo decidirá el público, la crítica especializada o la posteridad, o ninguno de ellos. Quizá el escritor Ángel Luis Montilla Martos confíe demasiado en las virtudes del pensamiento lateral, del koan zen, del caos como semilla de la creatividad y en la benevolencia de sus lectores. Gracias por ver el video.